...jugar el día sábado. Vamos a ver lo más importante de este partido, Diego. Vamos a ver los goles, los cinco goles. Primero de Benítez, una jugada individual. La pelota que Independiente no pudo despejar en el minuto 23. Deriva aquí, quiere hacer un pase, la pelota le cae. Y la definición arriba. El segundo gol, el empate. Una gran pared entre Gracián y Nieva. Queda enganchado San Román. Y Nieva le toma su tiempo. Y definió con suma tranquilidad. El cabezazo de Erner. Podía haber salido Asman, yo creo, si estaba un metro afuera de la línea del arco. El empate de Parra, un penal que no percibimos. Y finalmente una gran corrida de Rovira. Se deshace de la marca, pone el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!